Música Mi nombre es Daniel Pío Y de hace un tiempo decidimos llegar acá al octavo Ahí en la sala Tenemos otros 15 o 16 lugares de la provincia Fundación Centro, cuyo presidente es el doctor Oscar Gach Martínez Tiene como premisa Impulsar todo lo que tenga que ver con las actividades Que puedan servir a la ciudadanía A superar distintos tipos de todos Detrás de las instancias En el conjunto de ventas de la ruptura De la población De la actividad De la capacidad De la capacidad De la que tiene que ver El desarrollo de las propuestas Nosotros hace 11 años que venimos trabajando Precisamente En distintas cuestiones En distintas ciudades Con diagnósticos Con trabajos Con miembros de los lados Que apuntan precisamente A una mejor calidad de vida Inauguramos acá en diciembre del año pasado Y vinimos para quedarnos Precisamente Y vinimos para quedarnos Porque pensamos que Estamos gustados Como San Cristóbal Como Esteban Tams Como Nodroño Como Ceres Como Cualquieros Son localidades Que tienen que tener El destino mejor Porque también ha sido Que si el destino mejor No lo generamos nosotros Tan muy difícil Que llegue Y era más De hoy En la vida En que las cuestiones convergen Porque tenemos que tratar De hacerlas Converger Esas cuestiones Y bueno Nosotros Entendemos que Esa educación centro Es precisamente Volando en la noche A ver Venga Nosotros entendemos Que abrir espacios Es abrir espacio A la necesidad De la gente Si este espacio Es requerido A la representación Supongamos De algún proyecto De alguna reunión docente O algo que tiene que ver Con la cultura O que tiene que ver Con la salud Con lo que sea Este espacio Volta a tener que vivir De la tratamiento ¿Ve? No es normal En un peso Así que si ustedes Saben De algún profesor O profesora Que quiere Vistar clases A un médico O de la mera O de la mera O de la mera Y cosas Que no tiene falta Este lugar Está diseñado para eso Es importante Es importante Es importante Que todos estemos Complicados Más allá De que sea Que este lugar Sea como una Antena Que la cual Podemos Que la cual podamos Ser dirigido O la cual podamos Resilir Yo agradezco a ustedes Que hayan venido Acá esta noche Precisamente A ver Esta instancia Que se abre Esta instancia Que se adhesora De acá adelante Porque van a haber Mucha actividad En este lugar Que tiene que ver Con las cosas Que yo les estoy planteando El hecho Que ustedes Estén aquí presentes Demuestra que ustedes Están comprometidos Con algo distinto Precisamente Que puede llegar A negativo Nosotros venimos A provocar cambios Acá la sociedad Esos cambios Que venimos a provocar Tienen que ver Con los actores civiles En este caso Que son Los artistas Que Deciden precisamente Enviar Su obra ¿Cierto? Y que también De alguna manera Apoyan Otro tipo De proyectos Que nosotros Estamos Estando en distintos ámbitos Yo les quiero hacer llegar A ustedes En nombre del doctor Oscar Martínez Que no pudo estar acá Precisamente Nosotros le decimos Cachi Oscar Cachi Martínez Le quiero hacer llegar Precisamente Bueno Me voy a sacar El celular Para Así que El mensaje Que mandó ¿Cierto? Pero El deseo de él Era estar Pero Yo quiero que ustedes Sepan también De que Cachi Al igual que Un grupo de personas Que nos estamos Acompañando Estamos en un proyecto Que se llama Santa Fecino 5% Que tiene Ni más ni menos Como objetivo Llegar Algún día A Condecir Los estimos Provinciales Con el fin de Provinciales Con el fin de tener Una provincia Más Ejercitiva Políticamente Representada Federal Y que Seamos Lo mejor Para todos Fundación Centro Se inserta En ese proceso De construcción Colectiva Precisamente Y de sueños Colectivos Porque si en la vida No soñamos Dejamos de ser Y cuidado Que nos pase Lo que pasó En el sueño De un grupo Que fue famoso Que alguien Nos estaba soñando De repente Se le rotó Y dejaba de ser Ahí está Nuevamente Gracias a ustedes Nuevamente Gracias A la prensa Que se nos entiende También Cuando vivimos Acá Afejado Y La sala Está abierta Para todo Un tipo De necesidad De cosas Que la comunidad Realiza Por eso Que nos tenéis Con el nivel Así que No han venido Muchas veces Asegad Les invito A los contribuyentes Muchísimas gracias Por estar Gracias Muchas gracias Gracias